Las reacciones exotérmicas o endotérmicas son aquellas en las que se libera o se absorbe energía. En concreto, en la reacción exotérmica son reacciones en las que se libera energía. Fijaros bien, es muy fácil de aprender porque exo quiere decir hacia afuera, por lo tanto libera energía. Tenemos aquí un ejemplo, cuando combinamos cloro con hidrógeno se forma ácido clorhídrico, HCl, y siempre que se forma esta reacción química se libera energía hacia el exterior, bien en forma de calor o bien en forma de luz o como sea, pero siempre se libera, se pierde energía. Si lo representamos en un gráfico, a lo largo del tiempo, y aquí vemos la cantidad de energía, al principio teníamos las moléculas de hidrógeno y de cloro, estas dos de aquí son los reactivos, y estaban juntas con un cierto nivel de energía a esta altura. Para que se dé la reacción química, tenemos que romper las moléculas de hidrógeno y de cloro, para ello damos un poco de energía, pero luego fijaros que la línea azul de la energía disminuye hasta que se forman las moléculas de HCl. Esta disminución, si os fijáis bien, al principio teníamos esta cantidad de energía y al final tenemos esta cantidad, si queréis que le pongamos números, podríamos decir que al principio tenemos una energía de 100 y las moléculas finales tienen una energía de 20. Como se ha perdido energía, son reacciones exotérmicas y esta energía la han liberado hacia el exterior. Vuelvo a repetir, porque las moléculas del principio, los reactivos, tienen mucha energía y al avanzar el tiempo acaban dando unos productos que tienen menos energía que al principio, reacción exotérmica que ha liberado esta energía hacia el exterior. En cambio, las reacciones exotérmicas son reacciones exotérmica, reacciones exotérmicas son reacciones que absorben energía. Eso quiere decir que al principio tenemos moléculas con poca energía y que después de la reacción química obtenemos otras moléculas que tienen mucha más energía. Lo mismo, si lo queréis mirar con números, imaginaros que las moléculas del principio que tenemos aquí a la derecha tienen, por ejemplo, una energía de 10 y al reaccionar aumenta esta energía hasta quedarse con una energía final, por ejemplo, de 100, que es mucho mayor que la del principio. Y sucede en esta reacción química que hemos puesto de ejemplo, al principio tenemos dos moléculas de agua, H2O, se tiene que dar energía para romper los enlaces, y luego los oxígenos y luego los oxígenos y los hidrógenos se juntan otra vez entre ellos formando moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno que tienen mucha más energía almacenada que no las del principio. Por lo tanto, han necesitado absorber energía del exterior para llevar a cabo esta reacción química. Por lo tanto, reacción exotérmica es aquella que libera energía, las moléculas del principio tienen mucha energía, pero cuando se da la reacción química los productos acaban con menos energía y se ha liberado hacia el exterior. Y en cambio, en las reacciones endotérmicas tenemos unas moléculas iniciales con poca energía que después de la reacción química absorben energía y se quedan en productos o moléculas finales que tienen mucha más energía que las del principio.